¡Suscríbete! 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 Los compañeros caídos nunca hay que olvidar Recogiendo su antocha para avanzar Las mujeres y los hombres en la calle hemos de estar Aprendiendo del pasado y el futuro a afrontar En cada piedra se alzan banderas negras de la libertad Minas de puños preparan la ocasión de golpear En cada piedra se alzan banderas negras de la libertad Minas de puños preparan la ocasión de golpear a completar ¡Suscríbete!